Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video, pero en esta ocasión les vengo trayendo premios, premios de gratis que van a llegar a la colaboración de Carlos Dream, y entre otras, novedades de la nueva actualización. Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Feeder y canjea más de 100 diamantes. Si quieres un saludo, tan solamente comentame, salúdame en este video porque te va a saludar para un próximo piteo. Muy sencillo gente, muy sencillo. Iniciamos y iniciamos este épico video de novedades. Pero antes de que todo te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes. Suscríbete y activa la campanita, ya tu sabes, ya tu sabes. Pero bueno gente, iniciamos con estos diferentes premios que van a estar llegando próximamente al juego. Por parte de la nueva actualización, llega un nuevo personaje llamado Orión. Orión, algo así, algo así. La verdad que el personaje está más que interesante, tiene un efecto algo muy buenardo. Es una habilidad activa, dice, sustituye el P por 300 de energía de Kermesil. Consume 150 de energía de Kermesil para activar tu protección durante la cual puedes recibir daño ni atacar. Y los enemigos observarán el P en el radio de 5 metros durante 3 segundos. O sea que es una habilidad tipo que te puede cubrir los daños. Así la habilidad está algo interesante, me gusta, se ve muy buena. Pero bueno, ¿qué les parece el nuevo personaje llamado Orión? Un personaje que la verdad la va a estar chetando para esta nueva actualización por parte de Free Fire. Es el personaje de Álvaro que ahorita lo vamos a estar viendo. Que la habilidad comentan y dicen que es una habilidad muy buena, hay una habilidad muy, muy rota. Así que la habilidad de Álvaro va a estar mejor que la del nuevo personaje llamado Orión. Y bueno gente, entre otras novedades que llegarán próximamente para esta nueva actualización, mi crack. Llegará la nueva arma evolutiva que es un diseño algo interesante. Pero no me gusta que haya sido G18, me hubiera gustado que hubiera sido mejor una OSP. Siento que es un arma muchísimo mejor y la usamos más que la G18. La verdad que no me gusta tanto. Pero bueno, así es como va a llegar pues esta G18. Que la verdad está algo interesantísima, mi crack. Está algo interesantísima. Y entre otras novedades que la verdad están muy buenas. Y bueno, la G18 lo más seguro llegaría para estas próximas semanas de este mes. O ya sea los próximos meses como en el mes de abril lo más seguro estuviera llegando. Pero ya falta muy poco para que llegue esta G18. La verdad que tiene un diseño muy interesante. Una nueva M10-14 temática arma evolutiva se acerca. También como un SCAR arma evolutiva se va a estar acercando al juego. Una nueva SCAR y una nueva M10-14. Eso la verdad que no me llama la atención. Que haya dos armas evolutivas. Pues bueno, dos mismas armas evolutivas. Eso no me gusta la verdad. Me hubiera gustado que sacara mejor otra M10-14. Pero con eso de que sacan dos armas evolutivas. Es como que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Son los mismos atributos. El mismo daño. ¿Para qué quieres tener dos armas evolutivas? O sea, de la misma arma. No entiendo, Greg. No entiendo. Pero bueno. Eso es lo que va a sacar en aproximadamente sus próximas actualizaciones. Lo más seguro que esta M10-14 se filtre para esta. Cuando llegue. Bueno, cuando esté llegando la actualización. Y adelante. Hasta la próxima actualización. Lo más seguro y lo más confirmado. Así pasó con la SCAR. Que la SCAR se va a confirmar también para esta actualización que estamos actual. Que va a llegar entre estos días. Es que va a estar la nueva actualización. ¿Verdad? Entre estos meses. Pero bueno, gente. En otras novedades. Hablemos también de Carlos Dream. El aventito que la gente está pidiendo un montón. Por parte, pues, del cuello de tortuga de Carlos Dream. Que la verdad está más que buenardo. Y bueno, gente. Llegarán cositas gratis próximamente al juego. Por parte de esta colaboración. Una playerita que la verdad está más que interesante. Yo quisiera. Me gustaría que hubieran regalado mejor el cuello de tortuga. Si estuviera más que bueno. ¿Verdad? Si estuviera más que bueno. Pero bueno. No. General no lo regaló. Pero bueno. Pone estos premios como para poderlo reclamar totalmente. Algo es por parte del evento de Carlos Dream. Vemos un emote. Algo interesante. Que van a estar reglando. Y la verdad se ve muy, muy bueno. Se ve muy, muy bueno el emote. Y bueno. Vamos a poderlo reclamar por estos tokens. Que los tokens se consiguen solamente loggeándote. Haciendo daño. Haciendo X cosa en el juego. Como los típicos eventos que pone Arena Free Fire. Siempre en sus eventos. ¿Verdad? Vemos esa sudadera. Que se llama Maravilla Blanca. Que la verdad está más que buenardo. Un baile de aplausos. Que también está más que buenardo. La M4 Azul Helado. Que la verdad también está más que buenardo. Pero bueno. Estos son unos premios también. El maquillaje en nuestra región ya lo pusieron. Ojalá que lo hubieran regalado. Porque la verdad está algo interesante. Pero este maquillaje ya lo pusieron actualmente en el juego. Ya lo pudimos conseguir. Y bueno. Es parte de la colaboración de Carlos Dream. Creo que para nuestra región no llegó por parte de la colaboración de Carlos Dream. Díganme en los comentarios. Corríjanme si apareció ahí Carlos Dream. Pero bueno gente. Otras novedades. Unas cajitas y premios más diferentes. Que van a estar dando por parte de este eventito. Que vemos en pantalla. Van a llegar una típica música. Puede que regalen salas. Como vemos aquí en pantalla. Una salita que puedas usar a dos horas. Sin que se te acabe. Que se me entraba la lengua. Pero bueno. Aquí vemos los diferentes premios. Que son más que van a regalar próximamente. Por parte de este evento de Carlos Dream. Y bueno gente. Llegará este skin. También próximamente al juego. Lo más seguro cuando. Bueno. Lo más seguro que para estas próximas semanas. Se esté lanzando algo al respecto de Carlos Dream. Para este mes de marzo. Lo más seguro llegará esta épica colaboración. Y creo que la verdad. Está más que interesante. ¿Ok? Vemos ese cuello de tortuga. Con esa capucha. Que la verdad. Se ve muy muy buena. Lo bueno. Que le puedes quitar la capucha. Es solamente dejarte el cuello de tortuga. Eso es lo bueno. Eso es lo interesante. Y eso. Y si puedo usar con personaje de hombre. Y personaje de mujer. Todo ese traje completo. Y eso la verdad. Que está más que excelente. Y bueno gente. Hablemos del evento de Torre del Rey. Un evento que próximamente. Llegaría al juego. Por parte. Pues de la llegada de los cuello de tortuga. Que vemos aquí en pantalla. Que no llegaron hace poco. Y bueno. Hace poco tuvimos el evento de Monzunoraki. Ahí estuvieran. Ahí tenían que estar llegando. Pero resulta. Resalta. Que Garena no lo lanzó. Sino que lo van a lanzar. Para estas próximas semanas. Este mes de marzo. El cuello de tortuga blanco. Y el cuello de tortuga negro. Lo más seguro están llegando. En este evento que vemos en pantalla. Ya después de gente. Ya después. Así lo más seguro pase. Ya después de que lleguen. En los cuellos de tortuga. Va a estar lanzando. Garena Free Fire. La barba del viejo. ¿Por qué les digo esto? Porque anteriormente. En veces anteriores. Que regresa la barba del viejo. Y bueno. Primero terminan regresando. Los cuellos de tortuga. Y luego. La épica. Barbita del viejo. Puede que para esta ocasión. Sea lo mismo. Ya que regresa. En los cuellos de tortuga. Próximamente. Garena Free Fire. Regresa esta épica. Barba del viejo. Pero en qué evento. Va a estar llegando. Lo más seguro. Te estarás preguntando. Lo más seguro. Llegar en el evento. En este eventito. Que vemos aquí en pantalla. Que la verdad. Está más que buenardo. Pero bueno gente. Podemos conseguirte la barba. Por unos 900. Y algo de diamante. Si es que tanto la quieres. Porque llegará en este evento. ¿Verdad? Es un poquito cara. Pero es la cantidad. Que pone Garena Free Fire. Cuando regresa. La barbita del viejo. Pero bueno gente. Espero que te haya gustado. Y encantado el video. Suscríbete. Si eres nuevo. Y activa la campanita. Y no para el siguiente video. Bye bye. Gracias. Gracias.